Una manifestación del Consejo Superior que está asociada, en primer lugar, a poder correr escenarios de naturalización de las estigmatizaciones que se producen en relación a sectores muy vulnerables de la población. En segundo lugar, la necesidad de reformular el código de faltas en la provincia de Córdoba. En tercer lugar, la necesidad también de repensar la relación entre el Estado y los modelos de distribución de la riqueza y los modelos productivos, los estilos de vida, las elecciones comunitarias de vida, cómo esta relación es muy importante de poder ser pensada para no mirar esta problemática que es dolorosa, no mirarla solamente desde una sola dimensión, sino poder ampliar el arco conceptual para poder comprender mejor lo que está ocurriendo en relación a los escenarios de estigmatización, pero desde ya el rechazo a la estigmatización y a la guetización de los sectores más vulnerables de la población, que precisamente deberíamos transitar por sociedades que vayan en una dirección contraria, de sociedades de integración, pero la integración relacionada profundamente con la justicia social y con la valoración de las diferentes perspectivas culturales, que ese es otro elemento muy importante, porque el escenario de la guetización, es decir, lo que solemos denominar las cárceles de asilo abierto, que en América Latina existen y muchas, y lo de México también está vinculado con esta problemática, estas cárceles de asilo abierto, que excluyen a la población más vulnerable, reúne distintos componentes, componentes que asocian pobreza con desvalorización de las expresiones culturales de estos sectores que son hermanos, ciudadanos, habitantes de nuestra nación, de nuestra América Latina, entonces también desmontar esta matriz cultural que guetiza, que aísla, y que justifica incluso el escenario de represión. Para visualizar una realidad que cotidianamente le toca sufrir a los compañeros de los barrios, a los pibes de las situaciones más marginales también, y que nos parece que es importantísimo poder salir a afrontar, como comunidad, no solo como comunidad de Río Cuarto, sino como ciudadano de la provincia de Córdoba, para interpelar un código de faltas que hace más de 19 años que está en vigencia, y que así como se ha cobrado también víctimas fatales, se cobra día a día más de 200 detenciones de pibes que no tienen ningún tipo de amparo ni de seguridad, frente a una institución, a un brazo de seguridad de una institución que para nosotros tenemos que empezar a discutir realmente en el conjunto del seno social. ¿Solicitan una reformulación integral del marco normativo, de ciertas figuras que se incluyen en el código? Tiene que ser una reformulación completamente integral, porque tiene figuras muy arbitrarias, figuras como lo que son merodeo, lo que es portación de rostro y demás, que para nosotros son completamente arbitrarias y quedan libradas a la voluntad, de momento, y al humor del policía de turno, que tiene sus capacidades de juez y de verdugo también, y es completamente inconstitucional con lo que es la constitución de la nación, restringiendo posibilidades de libre acceso de chicos que, por ejemplo, a la noche no pueden pasar por determinados puentes de la ciudad, porque son detenidos, a cualquier hora del día también, por una mera cuestión de portación de rostro, un chico morocho con gorra o lo que sea, está caminando por un barrio y ya termina siendo detenido, y es una realidad que para nosotros tiene que cambiar completamente, porque tenemos que poner de vuelta a discutir el paradigma de seguridad, porque hoy en día el paradigma de seguridad parece que fuera duplicar un cordón policial, fuera poner más efectivos para supuestamente asegurar la seguridad personal, pero en realidad tenemos que empezar a hablar de seguridad social, de algo que sea realmente integral, porque entendemos que no es una manifestación en contra de la policía, sino que es en contra de un modelo que tiene un brazo específico, que es la policía de Córdoba, pero en diferentes provincias también hay otros códigos de falta que funcionan de forma similar, en Santa Fe, por ejemplo, y estas arbitrariedades no pueden estar ligadas a un estatuto, como es el código de falta, donde les da un libre accionar, sino que tienen que tener garantías y tienen que poder replantearse la seguridad social integral de otra manera.